Conformar un Consejo Provincial sobre garantías de los derechos de niños, niñas, adolescentes y la familia, donde convergen áreas gubernamentales y no gubernamentales que tienen como finalidad la promoción y defensa de sus derechos. Vialidad realiza obras en posadas, inició trabajos en la avenida Monseñor de Andrea desde Chacabuco hacia Martín Fierro. El tránsito permanece clausurado en sentido sur-norte. Decomisaron más de 130 kilos de marihuana. Efectivos de Gendarmería Nacional decomisaron más de 130 kilos de marihuana, ocultos en un malezal en Puerto Esperanza. Alumnos misioneros viajan a Tucumán. Siete alumnos participarán de la Instancia Nacional de las Olimpiadas de Filosofía desde el 29 de noviembre hasta el 3 de diciembre, organizada por la Universidad de Tucumán. Cítricultores cierran el año en alza. Luego de varios años de sufrir condiciones adversas, los productores de cítricos del Alto Paraná cerraron este año en alza, con una cosecha de más de 9.000 toneladas de pomelo. Charlas sobre enfermedades de obstrucción crónica en el Hospital Ramón Madariaga, destinado a pacientes y familiares en el Día Mundial de la Enfermedad.